Es muy dura tu partida Aún no existen despedidas Para decirle adiós A quien le diste la vida Nada calma este dolor Dejar de llorar no puedo Aún no puedo perdonarme Porque aquí ya no te tengo Tenía tantas ilusiones para ti Te traje al mundo Yo quería verte feliz Se me escapó contigo un trozo de mi alma Perdóname si en donde estás Yo te hago falta Si me estás viendo Sabes que a diario me pregunto Si es que al cielo Le hacía falta un ángel Y a ti te eligieron Y que hasta ahora Ese es mi único consuelo Si me estás viendo Extrañaré en todos mis días Tu presencia Si tú también me extrañas Te pido paciencia Para poderte darte Cuando esté en el cielo Lo que no pude en la tierra Tenía tantas ilusiones para ti Te traje al mundo Yo quería verte feliz Se me escapó contigo un trozo de mi alma Perdóname si en donde estás Yo te hago falta Si me estás viendo Sabes que a diario me pregunto Si es que al cielo Le hacía falta un ángel Y a ti te eligieron Y que hasta ahora Ese es mi único consuelo Si me estás viendo Extrañaré en todos mis días Tu presencia Si tú también me extrañas Te pido paciencia Para poderte darte Cuando esté en el cielo Lo que no pude en la tierra ¡Oh, no, 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 no! Gracias por ver el video.